Bueno, f de x igual a x elevado a n. Ya sabemos que la derivada de esto es n por x elevado a n menos 1. Esto me sirve para derivar, por ejemplo, f de x igual a 1 partido x. ¿Por qué? Porque, recordando las reglas de las potencias, sabemos que 1 partido x es x elevado a menos 1. La regla es que x elevado a menos n es igual a 1 partido x elevado a n. Es decir, que si el exponente es negativo, es como si estuviera dividiendo. Pues entonces, en vez de derivar 1 partido x, yo voy a derivar x elevado a menos 1. Que es exactamente lo mismo, pero escrito de una manera apropiada para usar esta regla. f' de x sería menos 1 por x elevado a menos 1 y resto 1 al exponente, menos 1. Esto sería menos x elevado a menos 2. Y usando esta regla de las potencias, me queda que esto es menos 1 partido x cuadrado. F de x igual a 1 partido x cuadrado. Esto es x elevado a menos 2. Y me quedaría que la derivada es menos 2 por x elevado a menos 2 menos 1. Que es menos 3. Menos 2 por x elevado a menos 3. Es lo mismo que escribir menos 2 partido x cubo. F de x igual a 5 partido x cubo. El 5 lo puedo tratar como si fuera un número. Estaría derivando 5 por x elevado a menos 3. La derivada de esto sería 5 por menos 3 por x elevado a menos 3 menos 1 menos 4. Es decir, menos 15 partido x elevado a 4. Y más difícil todavía. F de x igual a 2 tercios, 2 partido 3 por x elevado a 4. Para mí esto es 2 tercios por x elevado a menos 4. 2 tercios es una constante, por tanto al derivar te queda 2 tercios por, bajo, menos 4 por x elevado a menos 4 menos 1 sería menos 8 partido 3 por x elevado a menos 5. Que es menos 8 partido 3 por x elevado a 5. Fasi, fase. Sí, ¿dónde lo voy a pasar? Sería 3 elevado a menos 1, ¿para qué? Con la x sí, porque tengo que hacer cosas con ella, pero con el número no. No, 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 no